wech ese vato que saco ahi mirase una mojarrón compa compa vende la mojarra de la que esta haciendo o la quiero para comer pero si quiere se la vendo a como mire una mojarra nuevecita una nuevecita la acabo de sacar cuantos kilos seran? son como unos 6 kilos, denme 300 pesos por todo ehhh como no se esta guston pues si como 300 y son como 10 mojarra para sacarla compa 300 pesos yo te la coveta le voy a regalar viejo viejo te abusan ahora que escuarema no esta limpiecita compa esta limpiecita viejo mire pues si esta limpiecita pero no abuse viejo como 300 pesos el kilo pues esta barato compa y aparte le voy a regalar la coveta ahi esta el disco ya ya esta lista para la fritanga ni en la pescaderia en casa madre 300 el agua del paladar viejo es otro pedo compa por eso pero son poquitas ni en la pescaderia me dan tan caras que poquitas van a ser viejo mire mira y por eso trae por eso la vende caras por eso trae la cadena pero es que nunca trae mi copia y el anillo no y la cadena que trae si ha de sacar de la mojarra de esto de aqui sale para todo de aqui sale para todo y sabe que tengo 3 mujeres y tengo 14 plebes y de aqui sale seguramente ha de tener todo por ahi por el monte no me diga 200 estamos por ella 200 estamos por la cubeta mas para que complete para el anillo 200 piquetes le voy a pegar a ese lado no 200 el vato se pasa el anillo viste el cadenon que trae el camaron me dice aqui esta tu camaron viste el cadenon que trae el vato se pasa el anillo uno hijo la chingada todo sale de la presa si de la presa porque hacen menos a los pescadores cual pescador pues estamos comprando ustedes no lo que dan caro ustedes no lo que dan caro y quieren venderlo al triple pero por que no me haces un par a mi yo soy pescador por eso te hacemos 200 ni cadena tenemos ni nadie trae esta adena trae la anillo trae hasta un centenario este vato me quiere quitar el producto regalado este es un centenario claro porque esta abajo mira 300 a 50 mil tu crees que el pescado va a salir? de aqui me da para todo viejo la panga saca para todo y si tiene una hermana preséntamela 200 200 vayamos vayamos a la vez que esperanza